Job capítulo 30, 31 y 32 que increíble pensar que Dios nos ama tanto que por eso nos ha dotado de inteligencia porque eres inteligente, porque eres una persona pensante porque eres una persona que puede analizar, meditar tomar conclusiones, sacar ideas de cualquier lado tener creatividad en todo momento, tomar decisiones correctas corregir cuando te das cuenta que algo no está bien todo eso es parte de tu proceso de inteligencia hoy en la psicología, la psicología se va la inteligencia, perdón, se va analizando y se va conformando de diferentes maneras si hay inteligencia intelectual o inteligencia emocional o inteligencia cognitiva vamos, no importa como se clasifique porque eres inteligente no fue producto de la casualidad dentro de la gran explosión que dicen que hubo sino producto de que Dios te ama y te dotó de inteligencia así que, recíbela, disfrútala y que el Señor te siga bendiciendo y que el Señor te salió los demás los demás el Señor los 무서ü Jazz pero ahora nos hablo el señor elo Dios el Señor por